Lo mismo te diste, y en mi corazón te asustaste, y en mi corazón te asustaste. Volviste este año, solo sin nada, y sigue mirándote, y vive, vive, piensa y ríjate, así en mi corazón te asustaste. Volviste este año, yo a mi no perdón, volví a un grande, todas estas palabras que conocen, ahora sé lo que es todo, que fui, con esto no hay lugar a la sola vez. Last Christmas te di mi amor y me doy por ti el día después, por fin, no quiero sufrir de cuando llegara la otra. Last Christmas te di mi amor y me doy por ti el día después, por fin, no quiero sufrir de cuando llegara la otra. Last Christmas te di mi amor y me doy por ti el día después, por fin, no quiero sufrir de cuando llegara la otra. Last Christmas te di mi amor y me doy por ti el día después, por fin, no quiero sufrir de cuando llegara la otra. Last Christmas te di mi amor y me doy por ti el día después, por fin, no quiero sufrir de cuando llegara la otra. Last Christmas te di mi amor y me doy por ti el día después, por fin, no quiero sufrir de cuando llegara la otra. Gracias por ver el video.